Diosito vive mi corazón, Diosito vive mi corazón, Diosito vive mi corazón, Él es mi amigo de hoy. Oye Juanito, ven conmigo. ¿Para dónde vas? A la película. ¿Cuál película? Esa película, amada, pero no digas nada, mamá. No tengo miedo. No, miedoso. Cuidado mis ojitos al mirar. Cuidado mis ojitos al mirar. Porque Dios arriba está y a todos mirará. Cuidado mis ojitos al mirar. Ándale, apúrate, mano. Vámonos a la escuela. No, no quiero ir a la escuela. ¿Por qué? Porque esa maestra es muy, muy... No, no lo digas. Pero ella es tan, tan... No, no, no. Cuidado mi boquita al hablar. Cuidado mi boquita al hablar. Porque Dios arriba está y todo escuchará. Cuidado mi boquita al hablar. Oye, Panchito, ¿quieres subir un chiste? No. ¿No quieres subir un chiste? No, porque se enoja mi mamá. Pero es un chiste muy chistoso que me dijo. Ay, no. Sí, sí, ven conmigo. Te voy a decir. Cuidado mis ojitos al oír. Cuidado mis ojitos al oír. Porque Dios arriba está y todo escuchará. Cuidado mis ojitos al oír. Mira qué bonitas manzanas. ¿No tienes dinero? No tengo mano. Vamos a robarla. ¿A robarla? Sí, no nos está mirando. Cuidado mis manitas al tocar. Cuidado mis manitas al tocar. Porque Dios arriba está y todo mirará. Cuidado mis manitas al tocar. No vamos a la escuela, Panchito. Vamos a ir al parque. ¿Al parque? Sí, porque no me gusta la escuela dominical. No, mano. Vámonos a la escuela dominical. ¿Por qué? Cuidado mis ojitos al andar. Cuidado mis ojitos al andar. Porque Dios arriba está y Él me mirará. Cuidado mis ojitos al andar. Diosito vive mi corazón, Diosito vive mi corazón, Diosito vive mi corazón, Él es mi amigo viejón. Me lavo mis manitas con agua y con jabón, me las presento a Cristo en humilde oración. Por eso yo le canto así, 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 Él es mi amigo mejor.